¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear a Bluey con su familia y amigos. Empecemos a dibujar. Primero dibujemos a Bluey y Dingo. Empiezo con Bluey. Empiezo con sus ojos. Luego dibujo su nariz así. Y su boca sonriente. Y sus cejas también. Dibujo la forma de su cabeza. Luego dibujo sus orejas en forma de triángulo. Dibujo sus brazos. Ahora continuamos con su cuerpo. Finalmente dibujo sus parches alrededor de su cuerpo. Luego dibujo sus piernas. Y su cola. Luego dibujo a Bingo. Empiezo con sus ojos. Luego dibujo su nariz así. Y su boca sonriente. Y su boca sonriente. Y sus cejas también. Dibujo la forma de su cabeza. Luego dibujo sus orejas en forma de triángulo. Ahora continuamos con su cuerpo. Ella está sosteniendo sus brazos así. Finalmente dibujo a Bingo. Finalmente dibujo sus parches alrededor de su cuerpo. Luego dibujo sus piernas. Y su cola. ¡Increíble! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Primero coloreo a Bluie. Para iniciar voy a usar crema alrededor de la nariz. Luego uso azul oscuro alrededor de sus ojos. Para sus oídos y parches. Finalmente en la punta de su cola también. Luego uso este marcador azul. Finalmente uso este marcador azul claro para ella aquí. Y también para su vientre y sus patas. ¡Bravo! Ahora vamos a colorear a Bingo. Marrón oscuro. Para colorear utilizo este color crema claro al principio. Luego uso este marcador marrón alrededor de sus ojos. Y también para sus orejas. Rojo. Finalmente utilizo este marcador marrón claro. Para el resto de su pelaje. ¡Muy bien equipo! Continuamos con sus padres. Dibujo primero a Bandit. Su papá. Empiezo con sus ojos. Dibujo con sus orejas. Y sus cejas también. Luego dibujo su nariz así. Y su boca sonriente. Luego dibujo sus orejas en forma de triángulo. Ahora continuamos con su cuerpo. Dibujo sus brazos. Finalmente dibujo sus parches alrededor de su cuerpo. Luego dibujo sus piernas. Luego dibujo sus piernas. Y su cola. Luego dibujamos a la mamá, Chili. Empiezo con sus ojos. Luego dibujo su nariz así. Y su boca sonriente. Y sus cejas también. Dibujo la forma de su cabeza. Luego dibujo sus orejas en forma de triángulo. Ahora continuamos con su cuerpo. Dibujo sus brazos. Finalmente dibujo sus parches alrededor de su cuerpo. Luego dibujo sus piernas. Y su cola. ¡Yupi! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Coloreamos a Bandit. Para iniciar voy a usar crema alrededor de la nariz. Luego uso azul oscuro alrededor de sus ojos, para sus oídos y parches. Tiene el mismo pelaje de color que Bluey. Luego uso este marcador azul. Finalmente uso este marcador azul claro aquí. Yo coloreo a Chigi ahora. Para colorear utilizo este color crema claro al principio. Marrón oscuro. Tiene el mismo pelaje de color que Bingo. Finalmente utilizo este marcador marrón claro. ¡Muy bien equipo! Ahora dibujemos a sus abuelos. Una de las abuelas es Nana. Ella lleva gafas. Sus ojos. Dibujo su nariz así. Y su boca sonriente. Y sus cejas también. Dibujo la forma de su cabeza. Luego dibujo sus orejas en forma de triángulo. Ahora continuamos con su cuerpo. Dibujo sus brazos. Finalmente dibujo sus parches alrededor de su cuerpo. Luego dibujo sus piernas. Y su cola. Y ahora dibujo su madre. Luego dibujo su padre. Luego dibujo a su abuelo Bob o Bobba. Empiezo con sus ojos. Luego dibujo su nariz así. Y su boca sonriente. Y sus cejas también. Dibujo la forma de su cabeza. Luego dibujo sus orejas en forma de triángulo. Ahora continuamos con su cuerpo. Dibujo sus brazos. Finalmente dibujo sus parches alrededor de su cuerpo. Luego dibujo sus piernas. Y su cola. ¡Asombroso! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Le coloreo las gafas de rosa. Violeta claro. Su pelaje es el mismo que el de Bluey y Bandit. Luego uso azul oscuro alrededor de sus ojos. Pero a medida que es mayor, tiene algunos pelos blancos aquí y allá. Finalmente uso este marcador azul claro. Primero coloreo al abuelo. Coloreo su pelaje de marrón. Y gris oscuro. Gris claro. Luego dejo el resto blanco. ¡Negro! ¡Asombroso! Continuamos con sus amigos. Empiezo con Mackenzie e Indy. Dibujamos a Mackenzie. Empiezo con sus ojos. Luego dibujo su nariz así. Y su boca sonriente. Y sus cejas también. Luego dibujo sus orejas en forma de triángulo. Dibujo la forma de su cabeza. ¡Ja, ja! Ahora continuamos con su cuerpo. Dibujo sus brazos. Luego dibujo sus piernas. Y su cola. Ahora continuamos con Indy. Empiezo con sus ojos. Luego dibujo su nariz así. Y su boca sonriente. Y sus cejas también. Dibujo la forma de su cabeza. Ahora continuamos con su cuerpo. Dibujo sus brazos. Luego dibujo sus piernas. Y su cola. ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Dibujemos a Mackenzie. Su pelaje es blanco y negro. Así que primero uso un marcador negro. Y luego dejo el resto de blanco. Para su boca utilizo dos tonos diferentes de rojo. Ahora coloreemos a Indy. Marrón claro. Marrón oscuro. Luego coloreo el resto de su pelaje con este marcador marrón claro. ¡Muy bien! Verde. Y rosa. Marrón claro. Yo uso marrón oscuro para su chaleco. Jack y Loki son los siguientes. Empiezo con Jack. Empiezo con sus ojos. Luego dibujo su nariz así. Y su boca sonriente. Y sus cejas también. Dibujo la forma de su cabeza. Dibujo sus brazos. Ahora continuamos con su cuerpo. Jack Russell es un hermoso Russell Terrier. Su mejor amigo es Rusty. Luego dibujo a Loki. Empiezo con sus ojos. Luego dibujo su nariz así. Y su boca sonriente. Y sus cejas también. Dibujo la forma de su cabeza. Ahora continuamos con su cuerpo. Dibujo sus brazos. Es un labrador. Lleva una mochila en la espalda. Y le pongo la pelota en la mano. Luego dibujo sus piernas. Y su cola. ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Uso este marcador marrón para su pelaje. Luego uso un tono más oscuro. Coloreo el resto de su pelaje con este marcador. Marrón oscuro. Ahora coloreamos a Loki. Luego uso amarillo para su piel. Le coloreo las cejas en crema. Rojo. Para su mochila uso azul oscuro. Y amarillo. ¡Muy bien equipo! Continúo con Muffin y Rusty. Comienzo con Muffin. Empiezo con sus ojos. Luego dibujo su nariz así. Y su boca sonriente. Y sus cejas también. Luego dibujo sus orejas en forma de triángulo. Dibujo la forma de su cabeza. Dibujo sus brazos. Ella es la prima de Bluey. Siempre dice lo que piensa. Luego dibujo sus piernas y su cola. Finalmente dibujo sus parches alrededor de su cuerpo. Y por último, pero no menos importante, dibujamos a Rusty. Empiezo con sus ojos. Luego dibujo su nariz así. Y su boca sonriente. Y sus cejas también. Luego dibujo sus orejas en forma de triángulo. Dibujo la forma de su cabeza. Dibujo sus brazos. Él es el amigo de Bluey del monte. Anda en moto. Y su cola. ¡Asombroso! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Le coloreo de crema las orejas internas. ¡Negro! Para su boca utilizo dos tonos diferentes de rojo. Luego uso gris oscuro alrededor de sus ojos para sus oídos. Y también para su cola y parches. Ahora uso un marcador gris claro. Y de resto, dibujo su pelaje blanco. Primero uso este marcador marrón claro para su pelaje. Luego coloreo el resto de su cuerpo con este otro marcador. Marrón oscuro. ¡Increíble! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video, no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!